El granite se nos viene en este potrón inmenso, este potrón es tremendo. Javier, Javierito, Javier, te quiero ver pateando de lado a lado. Domaduras Extremas Chile estuvo esta vez en la medialuna de Rautén, en Quillota, donde el recinto estuvo absolutamente lleno de adherentes a lo que es el espectáculo que ha repletado las medialunas de la zona central. ¡La pide en vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡El granite! ¡El granite, Javierito! ¡Vamos! ¡El granite, Javierito! ¡Javierito, Javierito! ¡Ahí! ¡Ahí está ahí, Javierito! En la zona central estamos arrasando, es un más conchue, es un espectáculo que estamos brindando y la verdad que ha tenido una muy buena sentación de la gente. Estamos recorriendo grandes medialunas, monumentales, estamos recorriendo. Queremos ver la posibilidad de poder llegar a Rancagua, así que... la verdad, las cosas que se han dado muy bien, estamos trabajando a medio de luna llena. Cada jinete se juega la vida en cada monta y muchas magulladuras son necesarias para aferrarse al animal indómino. javierito, Javierito! 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 J es un orgullo hacer estos eventos tan preciosos y tan bonitos y le encantará a la gente mi voz te mando esperaste y abalanzaste con tema el pelotón por ahí los muchachos los muchachos siempre sueñan a lo que sale con ella